En la etapa 18 de la última gran competencia del ciclismo a nivel mundial de este 2023, Remco Ebenipoel, el ciclista belga, se alzó una victoria con la ventaja de 4 minutos 44 segundos sobre Damiano Caruso de Italia. En la clasificación general, Steph Kuss de Estados Unidos amplió su distancia con Jonas Vingegaard y sigue siendo el líder de la Vuelta a España. En cuanto a los ciclistas colombianos, Egan Bernal volvió a destacar y mostró toda su calidad al colocarse entre los corredores que protagonizaron la fuga, que inició a unos 160 kilómetros del final de la etapa. El corredor del Ineos terminó en el séptimo lugar a 7 minutos y un segundo de Ebenipoel, siendo el mejor colombiano clasificado el día de hoy. Así quedaron los colombianos en la etapa 18, Egan Bernal en el puesto séptimo que fue el mejor del día de hoy, a 7 minutos y un segundo, sigue Santiago Buitrago a 10.23, Einer Rubio del Movistar a 11.06, Sergio Higuita quedó en la posición 109 a 30.52 de Ebenipoel que fue el ganador y Sierra Juan Sebastián Molano a 35.45. La décimo novena etapa de la Vuelta a España de este 2023 va a tener lugar este viernes 15 de septiembre. Saldrá de La Bañeza y después de recorrer 177,5 kilómetros, finalizará en Iscar en Castilla y León. Respecto a su planimetría, presenta un trazado llano sin ninguna dificultad de montaña, lo que podría dar cabida a terminar en un sprint.